Pienso en ti Siento el calor de tu piel Descubro que estás tan cerca en mí Dime amor, ¿dónde quedó la ilusión? Te quise olvidar, no lo pude lograr Algo en el amor cambió, algo distinto Quédate en mi corazón, te necesito Sabes que me enamoré y no esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar A ver a ese amor, yo no quiero más, más dolor Aprender a reír, quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré No habrá nada, nada, nada Si me faltas tú Pienso en ti Siento el calor de tu piel Descubro que estás tan cerca en mí Y de amor, no me quedó La ilusión Te quise olvidar No lo pude lograr Algo en el amor cambió, algo distinto Quédate en mi corazón, te necesito Sabes que me enamoré y no esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar A ver a este amor, ya no quiero más, más dolor Aprender a reír, quiero ser de nuevo feliz Sabes, me enamoré No habrá nada, nada, nada No habrá nada, nada No habrá nada Seven o' veterans Dí tipo de 사고 Y es lo que me enamoré Sabes que me enamoré